Y me embarré los dedos, man. Ayer pasé por tu casa, me senté en un hormiguero. Por poquito las hormigas se equivocan de agujero, niño. Bomba. Muy bien, creo que ya quedó resuelto, así que vamos a jugar de las tartarugas ninja. Shredder's Revenge. Así que pónganse cómodos, ya se la saben. Realmente no tiene mucho chiquito esto. Me dice nada más y se ve y se escucha bien porque tuve que despedorrar todo. Pero creo que ya está listo. Ok, este... Vamos a ver. Lo que quiero es expandir esta shit. Lo quiero expulado. Ahí está. Yo creo que con eso será más que suficiente. Muy bien, pues vamos a jugar de las tartarugas ninja. A ver quién se quiere unir. Ya cabrón, de algún modo, porque si no, solo podemos jugar hasta 6. Pues con 6 es más que suficiente, ¿no crees? ¿Para qué quieres más? Por eso expliqué modo va a ser... No sé. Buena pregunta. Es la segunda vez que juego el juego. Ayer en la noche por fin lo jugamos por primera vez, Taiga y yo. Y nos divertimos como niños, güey. Nada más que no terminamos el juego. Llegamos hasta el nivel 11, creo o algo así. Y ya tuvimos que hacer otras cosas. De las cuales no les voy a hablar, mucho menos a detalle. Pero, este... Para ver qué tal. Ya dijeron Moon Dragon y Black Rain en el que le entran. Es todo. Muy bien. Pero los logros. ¿Qué tienen los logros? ¿Cuál es el problema? ¿Pasó algo con los logros? Me quiero a Miguel Ángel. Yo quiero a Donatello. Rafael es mi tortuga favorita, pero voy a jugar con Donatello porque es la tortuga favorita de mi waifu. Tendrá que ser. ¿Modro historia, entonces? ¿No están malas, Chele? ¿Me dicen si se escucha chido? ¿No? Voy a dejar el intro, porque quiero que lo vean. Está muy chico. ¿Qué es esa animación, güey? ¿Qué pedo? Está muy padre, pero me hace extrañar la velocidad de la canción original. El ritmo de la versión, bueno, de la caricatura de los noventas. Invitación de Miguel. Ah, espérate, Miguel. Aguanta, ya. Este güey está invitando yo. Es la segunda vez que toco el juego. ¿Qué veras tengo que hacer? Hay que desbloquear logros. Tú manda invitación. Ok. Historia, ¿no? Había dicho este güey. Vamos a dar partida nueva para empezar desde el comienzo. No pasa nada. No pasa nada. Tengo un nivel de poder. Sí. Dale, no hay bronca. ¿Para qué le hacemos más? Esto ya sé cómo se hace. Ahora tengo entendido que hay que ir a agruparse. Iniciar sesión. Crear grupo. De pública. Porque no sé si tengo a todos en la lista. Ahora sí voy a mandar invitaciones. Aquí está este güey. Yo estaba viendo YouTube. Y no hay nada más jugando. Excel. Pompamu, dragón. Voy a agarrar. Adiós. Dale en historia. ¿No le di en historia? Estaba seguro que le di en historia. A ver. Sí, le había puesto historia, güey. ¿Por qué me dice? Dale en historia. A ver. Acabamos de ver, Edu, que estás viendo YouTube en tu Nintendo Switch. No calles a nadie, güey. Va de nuevo. Crear grupo. Va a poder pública. Ingezu. Voy a aprovechar para invitar. Está Mundragón. Miguel. ¡Ah! Estoy invitado. Es la primera vez que uso esta función, güey. En el Switch. No había dado cuenta de eso. Ahorita entro. Ando haciendo cena de mi madre. Este, vale, Black. Aprovechito a tu señora madre. No pasa nada, güey. Aquí está abierta la sala, ¿no? Que te mato. Eso hacía. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Saludos, mi buen. Ya te mandé la invitación a este Mundragón. ¿Para qué entres? Me delató la Switch. Simón. Voy a decir por qué. Porque le di invitar. Y aquí saliste tú. Ya no estás conectado, güey. Pero aquí salió el... Ahí estaba. Hace cero minutos, güey. Ahí de... Donde dice... Hace cero minutos. Decía que estabas jugando. Estabas viendo... Este... YouTube. Ya te mandé la invitación, Mundragón. A ver qué horas. ¡Hola, Lunita! ¿Cómo estás? Ahí anda Luna en chat. Llego, Lunita. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Edu? ¿Cómo están, Luna? ¿Cómo están, Black? Bienvenidos al stream. Bueno, Black está cocinándole a su señora madre. Entonces, ahorita entro. ¿Qué tal los trató su semana? Bueno, le falta aprovecharse en otros juegos. ¿No supiste si tiene crossplay? Hasta donde mi ignorancia me supo decir... No, el juego no tiene crossplay. Pero no sé si lo voy a tener después. Yo tengo entendido que no tiene. De todas maneras, hice la sala pública. Por si alguien quiere entrar... Este... Denme un segundo. Aguanta el miradito. Listo. ¿Me apareces? Te vuelvo a mandar la invitación si quieres. Invitar. Invitar. Aquí estás. Enviar. Te enviará la invitación a una persona. Invitar. Video finalizado. Todo el sol. Y bueno, supongo que es todo. Pero pueden entrar usuarios a media partida, ¿no? Pueden seguir entrando de todas maneras. Tengo entendido. Buenas tardes, Nueva York. Os vuelvo a dar la bienvenida a las opciones de Bernardo. Ah, claro. Que por supuesto está en español gallego. En Xbox me parece la opción de multiplataforma. Tengo la sala pública. A ver si te aparece. Es que no sé si ya tiene el crossplay. La neta, yo ni siquiera sabía que le iban a poner crossplay. Por eso hice la encuesta de... ¿En qué plataforma quieren que lo compre? Para que la tenga la mayoría. Creo que no son aleatorios. A menos que encuentren la sala. ¿Tienes que olvidé hacer? Siento que el audio del juego está muy bajo. Ah, aquí está. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Entré un random? Creo que es un random. Y estoy casi seguro que es un... Es un... Es un random. ¿Será para jugar con el Game Pass de PC? ¿Quién sabe? ¿Está en Game Pass? ¿Está en Game Pass? ¿Está en Game Pass? ¡Cálmense! Un Rafael Ah, bueno, quedan dos espacios Gracias por la vida Este, Dragon Y entró un Casey Jones ¿Y Casey Jones ya está disponible? Yo pensé que iba a ser una especie de DLC O algo así Ahora sí va a ser un desmai ¿Sabe cuál es el pedo con tanto, güey? No me veo Me pierdo de tanta acción Quedó en espacio todavía, eh Ya no va a alcanzar el Black Raniard Ah, mira, este güey aquí Ese no lo encontramos, güey, fue la primera vez ¿Tienes que pasar el juego para sacarlo? Ah, ok No, pues no el pasado, güey ¿No responde tu pregunta, güey? No es nada más que veo No, no, es que no lo haya스 No creo que me hago Pues no, 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 ya no lo haces No, no, ya no, ya no lo haces No hay nada más que pasar No hay nada más que pasar No hay nada más que pasar Como hago la primera vez Ah, ya me vi. No me voy a encontrar. Quedó un espacio Black Veil. Sí, quedó un espacio. Agarra la pizza, Mike. Ahí está, huyendo es mi dragón. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy conmigo! ¡Maldito! Ya llegó un splinter, wey. Ya se llenó ahora sí. No, 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 no. Agarrándose a más. Ahí, wey, me pegó ese, wey. ¡Qué desmadre! Digo, está poca madre, pero... ¡Qué desmadre! Es la primera y la única vez que la astilla es jugable. La ardilla. Splinter. Sí, no, es la primera vez. Ese Casey Jones. Obviamente se nota que ya terminó el juego porque ese güey ya sabe dónde salen los enemigos. ¿Por dónde spawnean? Pizza para todos, morros. Los de pelea, sí. El único de pelea que yo jugué a las Tortugas Ninja es el Tournament Fighters de Super Nintendo. Y que yo recuerde, wey, no sale ahí. O bueno, no es que no salga, sino que no puedes jugar con él. Porque por lo menos sale en la historia, eso sí. Dino of time. ¿Cómo se da la tortuga favorita, banda? No, no se le puede pegar a la fe. Si le puede pegar a la fe. Que se le puede pegar al güey por... Al... LECHUNK. ¿Cuál es su tortuga favorita, banda? A ver Eso sí es algo de interés Ah, no lo maté, güey Así que ya fuiste ¿Será que entre seis pasemos más rápido el juego? Ah, ya se salió el... El Splinter se fue No, no me gusta, güey Me quedan mal Es mexicano Me quedan gordo Para atravesar los logros antes de cada misión Se pone más pesado porque tienen más defensa ¿En qué no estás jugando Black a todo esto? Porque no sé si ya tiene crossplay Según yo no tenía crossplay Para empezar Y... Este... ¿Dónde ves los logros? En la huella de tortuga, ¿no? Termo de victoria Ok, sí, no, no me va a preocupar por eso Estamos jugando todos así Hay un japonés, mira, ahí está V-Ross, Eddie Es Rafael Case John es un japonés Creo Acuérdate lo de celebrar y chocar Sí, ¿no? Celebras para juntar los supers Y la chocas Haces esos cinco Bueno, esos tres Porque las tortugas tienen tres dedos Y este... Para darle vida Al que tiene menos vida Simón, este... Ya lo jugamos, ¿eh? Ya sabemos de qué lado más que le guana Cuando está débil con R para revivir No, es dejas presionado L Te le acercas a alguien que está noqueado Y dejas presionado L Y lo levantas Lo recuperas ¿Y la sala está llena? No, tiene un espacio libre todo Como cinco ¿No puedes cambiarle jugador mientras estás aquí? Y... Big Apple, 3 p.m. Big Apple, 3 p.m. Need a breath. Just a minute. A ton of crap. A ton of crap. Tengo un rato antes de emitir. Antes les quiero decir que los quiero sin fin. Aunque... Los Chocolateles. El Spram. Chocolateles... Chocolateles. Ok. Drop this on the floor. Just a minute. Oh, thank you. Sorry about that. Hi-ya. ¿Salió alguien más? Sí, se salió el Miguel Ángel. Ah, chicas, se salió este... Encontramos. Eh, eso puede ir a Miguel Ángel. Se peló. Ah, ok. Ya vamos a empezar con las... Con las piqueadas. Yo no fui, eh. Fue el juego. ¡No, no, no! ¡Que raro! Oh, qué raro. ¡Es un minuto! ¡Que raro! Encontre la partida del sprint. ¡Que raro! ¡Que raro! No sé si quiera el juego de... ...carre de juego. Ahí está, creo que ya entró otra vez. ¡No! No se preocupe. ¡No se preocupa! ¡No se preocupa! ¡Jos de los botones! ¡No se preocupa! ¡Los botones! ¡Escutas! ¿Qué pasa con esos, verdad? De los que van a tener un exor sacan gente O sea, que va a haber ratos en los que sí saque Raza en el juego ¿Servidores? No sé No me dejaron las elas de Lebrayshon ¿Está en tu sala? Pero si la sala está abierta, ¿cómo no va a estar? Sigue entrando gente Bueno, seguí entrando gente Está poniendo la madriz el pinche rocoso La pregunta es Si Black Rennier no lo está jugando ¿Se podrá este ¿Podré mandar la invitación? No, tendréis que irse Aquí está Esto, invitación enviada Oh, automáticamente quiquea a todos los que están Yo creo que... Ah, debe ser para hacer espacio, ¿no? Para los que invité Que supongo yo que sí Ya, ya entró Dragon Sí, sí, suena obvio Porque así tendrías en dado caso que... O sea, corres a todos los que están Para hacerle espacio a los que invitas Curioso, pero tiene sentido No lo había pensado Entró en un Dragon y se salió el güey Estaba eligiendo tortuga Qué saco A ver, a ver Esto mu... Esto mu... Claro que te es... Acuérdate que son dos modos Y por eso saca ¿Eso qué tiene que ver? Con que te quique el juego Dice que me sacó el disco Se me ocurren dos cosas ¿El juego es nuevo? Y los servidores no están todavía así como que al 100 O dos Es la nata A ver Esta es la vencita Está jugando Mira aquí anda el Daniel Colombia ¡Gracias! Ya recibí, a ver. Que me compruebe mi red. A lo mejor necesitas hacer otra... ¿Tama? Otra prueba de conexión, porque algo me dice que es la NAT. Tu NAT ha de ser de esas que no. El cambiar comunica. ¿No empezó sola o qué chingados? ¿No empezó a hacer esto? Vamos a hacer esto. Más fácil. Eeeem... Fíjese, nada más lo que va a hacer. Nada más agua. Tienes mutants, let's kick some shit. Lo voy a poder continuar. Crear lo de esto. Gruparse, crear grupo y solamente amigos. Listo. Y solo pueden entrar amigos, ya no pueden entrar randoms. Probablemente bajo la idea de que ya no haya broncas con la idea de eso, de que la conexión es abierta. Bueno, ¿qué estamos esperando? Bueno, ¿qué estamos esperando? Bueno, ¿qué estamos esperando? En sala por salas de amigos. No sé cómo se busquen las salas aquí. No me ha tocado hacer eso. Pero si buscan las salas por salas de amigos se van a dar cuenta que entonces debe de salir la mía, ¿no? Como las arenas en Smash Bros. Ahí está, ya entró Black. ¿Cómo no? ¿Ves que sí se puede, güey? Ahí está. Dragon. Listo. ¿No se puede? Bueno, ¿cómo chicos, no? Y se fue. Y se marchó. A su tortuga le llamó libertad. Pero ya te debe de salir la sala, ¿no? Este, aunque estemos a medio juego. Yo me supongo, ¿no? Ya... Vamos a ver. Bueno, ¿me sale a invitar o desconectarse? ¿No te aparece la sala, güey? Porque la sala está abierta, pero solamente para amigos, ya no es pública. Hey. Voy. . . ¡Suscríbete al canal! 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 No se va a cargar el payaso Es que da un pixel de vida Ah la pizza wey se fue Ah chica me chingaron a mi wey No me he dado cuenta Ahorita me levanta Ahorita lo levanto wey Y era yo el que se le doy el chingado Me he dado cuenta que si subes de nivel También te aumenta tu barra de hp Lo raro es que si te dejo unirte un rato Te quiquea y eso estuvo raro Ya cayo ya cayo ya cayo Ah no mames Aguanta 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 Ah si le lanzo Ah wow que si como no Ah la mierda No se lo daño No sigo vivo Igual los dos Y le quedaba un pixel de vida wey Fíjate lo voy a Estaba ahí Estoy en línea Lo que pasa es que Te digo no me aparece Me dice elegir modo Y luego buscar No aparece amigo Solo crear o desconectar Que raro Yo siento Yo siento Bueno mi teoría Aquí es que El juego tiene un día Que salió Menos Y probablemente Todavía no esté jalando al 100 Obviamente Poco a poco Le van a él Dando actualizaciones Van a darle mantenimiento Van a hacer Cinco de cosas Porque seguramente lo van a hacer El juego vendió a lo estúpido En todas las plataformas Lo que si te puedo decir Mondragon Es que ese error Está en todos wey En todas las versiones Ay wey Ya no está conectado El mundo Ah bueno Lo de Casey Jones Es hasta acabar una vez Ok Hay que poner los servidores Poco a poco wey Estoy descaneando de nuevo El juego Just a minute Just a minute Just a minute Check out Just a minute Just a minute Empezamos rodillas Estos juegos, pero si se extrañaron de las tortugas Di lo que quieras Bueno, digan lo que quieran Pero este juego es una carta de amor A los juegos de arcade Konami de los 90 Y no solo el de las tortugas ninja Estoy hablando en general Esto realmente es Es un viaje en el tiempo Es un viaje en el tiempo Y bueno, yo estoy hablando de los arcades De Konami Pero bien podríamos considerar Los juegos del Super Nintendo Y de Sega Genesis Las tortugas en el tiempo El Turtles in Time Y el Hyperstone Heist Que son básicamente lo mismo Solamente aquí A ver, entonces para uno juego Otra, para una consola Y entonces para otra Just a minute Just a minute Just a minute Hay, ahí 밑 ¡Mira Galón! ¡Mira Galón! ¡Mira Galón! ¡Mira esa letalga! ¡Qué la ganó! ¡De regreso! ¡Qué infancia en esos juegos! ¡Hace un buen tripo al pasado! ¡Suscríbete al canal! 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 No pasa es que puedes comer pizzas dobles Y curas al compañero Curas a todos Igual es que te las dan Justo antes del jefe Digo, cuando las ves dices Ya valió madre, viene el jefe Pero tú mentiras ¿Sales de la 2000? No, yo recuerdo que salía del cómic también Hace muchos años Leí los cómics originales De las tortugas Recuerdo que Usagi salía O a lo mejor tengo una especie de Alguna mental Te van a invitación a este mundo Deja ver si Está conectado Reignir, Javi No, todavía no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta un minuto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Era de esos eventos únicos en la vida como cuando se reúnen todos los Power Rangers rojos o cuando se juntan todos los Power Rangers de todas las generaciones? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las películas solo me convencen la 1 La 2 todavía, güey Más o menos La 3 no debió existir La 3 fue un error De morro no lo ves Pero ya de grande dices Qué pedo, güey No hacía falta una tercera O bueno, sí hacía falta una tercera Pero no como pasó ¡Hacitas! ¡Ah, perro se movió! 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 Me gustó mucho Es el diseño que le pusieron a los personajes Sinceramente está Muy chingón Está mal Estaba platicando en Chatega Que siento que abusaron mucho del arte en pixeles Pero ya viendo En los menús y en el arte Pero ya en el juego en sí Está muy padre, está muy fluido Era muy bueno, otra vez ¿Sabías que en el cómic original Baxter Stockman era Valerie En el cómic original Baxter Stockman era Valerie Era mujer ¿Qué? La música está genial Sí, está chida Todo está padre ¿Saben que no he averiguado? Y no sé si alguien sepa Si las voces De los personajes Son las del doblaje original En inglés No creo, no espero Dudo que vaya a haber doblaje En español latino Ni en pedo lo va a haber No creo que Les alcance el billuyo Digo, ¿qué magia sería? Sería De nuevo La polla con cebolla ¿No? ¿Sabes que le faltó Como en Final Fight? Que puedes ir por caminos distintos Ah, me he estado chido Buena Muchos pasados con su copa. ¿No fallecieron? Ah, no me digas. ¿Cómo acordaba de eso? Cada vez que pienso en eso, que pienso en el doblaje de las tortugas ninja, en español latino. Tengo una especie de rencilla personal con Netflix. Porque el día que Netflix anunció que iba a este... Bueno, cuando Netflix dijo vamos a sacar las películas de las tortugas ninja de los noventas en la plataforma. Obviamente yo puse el grito en el cielo. Dije, no te pases de reata. ¿En serio? Y estaba todo ilusionado, güey. Yo parecía quinceañera a un fin de semana de celebrar su fiesta, güey. Y cuál fue mi sorpresa que cuando salen las películas en Netflix y le cambiaron el doblaje en español latino. No, no mames. O sea, una parte de mí murió esa tarde. Estas no son las tortugas, mira, qué pedo. Y no es que fuese mal el doblaje. Bueno, sí, la verdad estaba muy mal hecho. Pero ese no es el punto. El punto es que no puedes hacerle eso a estas generaciones de hoy en día, ¿no? en las que... Bueno, igual y... A lo mejor no lo hicieron pensando. Pero sí, este... Este güey está muerto porque está vivo. También hay varios glitches, he visto. Pero bueno, el punto es que Netflix jugó con mis sentimientos y desde entonces, este... Estoy resentido con la plataforma. Lo digo con orgullo, ¿eh? No, no creas que... Lo digo así al chingadazo al tanteo. No, ese ni siquiera me he molestado en averiguar cómo suena. ¡Poce! No me atreve igual lo del doblaje, no, gallego no, ni lo hagas waifu, quédate mucho. Esta vieja me encanta porque invoca a Toca y Razal, los villanos de la segunda película. ¡No, no, no, no! ¡Listana, Slej! Vale, la chingada, güey. ¡Oh, ese movimiento no lo había hecho antes! ¡El p*** toca, güey! ¡Qué pedo! ¡Ah! 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 Respondiendo a tu pregunta, si en inglés son los actores de doblaje originales. ¡Oh! Muy bien. ¡Ah! 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 De todas maneras, para mí las tortugas niñas no van a ser lo mismo si son los actores de doblaje originales. Paz de cárcel, español latino de los... Finales de los 80, principios de los 90. Una de las cosas que más me impactó en esa época, en ese tiempo, en esos ayeres, era que... Eh... El doblaje... De las películas eran los mismos actores de doblaje que la caricatura. Y ver que los actores de doblaje, ¿no? De la caricatura, ¿no? También doblaban a los mismos personajes en... En... En la... En las películas de live action. No manches, era... Era el sueño de cualquier morro. Sin saber quiénes eran, ¿no? Obviamente, porque... Pecábamos de lo mismo, de ser... Y de ni tener idea de qué putas... ¡Huevo! ¡Ay, güey! ¡Se suicidó el güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Hay, güey! Let's play a eat ranfa. ¡Ya! Este es épico El cababonga va a ser colosal Con los ojos de Game Boy Ese sí tengo minas a comprarme En Play 4 Bajo el simple hecho de que Nunca voy a creer que voy a haber vivido Para ver el día En el que encontraría juegos De Game Boy Bueno, de Game Boy clásico Mejor dicho En una Play En el Rally Pendejo Just a minute ¡Suscríbete! 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 ¡Horralo! ¡Horralo! ¿Esto fue para un alto riesgo de silencio? ¿Qué es lo que se siente el viernes? ¿Saberse viernes? ¡A huevo! ¡A huevo! Tenemos buen team, el Black. Es la primera vez que jugamos juntos un juego, ¿verdad, güey? No habíamos tenido la dicha. La película con Megan Fox, pues, no me latió, pero... se perdió un tanto. Mira, ¿no era mala? ¿Cumplía el cometido? Bueno, sí, era mala. Pero cumplía el cometido, eso es lo que realmente quería decir. ¿Era mala? A mí se me hizo mala la película de... las películas de Michael Bay, de las tortugas... Es que... es que Michael Bay-zaron el... a las tortugas ninja, güey. El güey hizo con las tortugas ninja lo mismo que hizo con... con Transformers. Bueno, dijeran, bueno, ¿eso es bueno o es malo? Eh... Depende. Con gusto se rompe. Es como la enlace... Mira, al menos en las de Transformers de Michael Bay, la primera estuvo bien chida, güey. Es la única que vale la pena, a mi parecer. Llegando. El viejo, que un pofar, cosa es. ¡No rocoso, no rocoso! ¡No rocoso! ¡Aaah! No vean cómo quedó después de todo el Botox que se inyectó en la cara, güey. Quédense con esa imagen de la Megan Fox del 2007. Por su propio bien. Voy a desemplegar el Scott Pilgrim. ¿En qué plataforma tienes el Scott? Yo tengo un Play 4. Igual me alegró ver a Wignone aquí en este juego, porque el único juego donde había visto a Wignone era en el de las peleas en el Tournament Fighters de Super Nintendo. Nunca había visto que Wignone saliera en otro juego de las Tortugas. Es que también son un kilo de personajes. Son un chingo de personajes los que tienen el lore de las Tortugas Niñas. El cómic es súper extenso. Sí, es más, con decirles que hasta la fecha siguen saliendo cómics de las Tortugas Niñas. No, ya no sólo de los ochentas. Creo que hasta de antes. Seguro solo con la vida. Ejeje' O sea, estudio ahí el GBA vamos con la gente. Un segundo. Un segundo. El GBA. No, es que más puedeascar hoy el otro. El GBA está ahí la gente en el futuro. El GBA está ahí la gente en el futuro. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. No recuerdo bien por qué si estaban bien morro, pero en qué acabó la caricatura. No acabó. Eso responde a tu pregunta. Si mal no recuerdo, la caricatura no tuvo final. Y hubo un chingo de temporadas que no televisaron. La caricatura siguió de cierta forma, si lo quieres ver así, en video, VHS. Y hoy en día, pues, DVDs o nada malo. Un problema que tuvieron muy feo los DVDs de las tortugas niña es que aparte no los sacaron en orden. Iban sacando así conforme las pelotas deshinchaban. No sé quién era, guarda del trozo. Ya los derechos de transición en ese entonces. Y decían con la franquicia lo que hicieron. En total son niños, están pendejos. Antes de Nickelodeon, antes de Nickelodeon. A mí las caricaturas de las tortugas niñas de Nickelodeon nunca me la hicieron. Un poco nunca me hicieron. Pero con esta música, con... Tiene letra las canciones del juego. Qué chido. Me transformó en Cher. Te dije que no la buscaras, güey. Solo sé que todos se murieron menos uno en los cómics. El último cómic que se ve en las tortugas, el de... ¿The Last Ronin? Eh, sí. Es en el futuro, güey. Y solo queda viva una tortuga. ¿Qué te hicieron, güey? Estás todo gordito, todo tonchichonchito, todo... ¡Lechonk! Ese ataque me recuerda al Storm Mingle de Mega Man X. ¡Ah, vuelve a verás! Lo voy a hacer otra vez. ¡Ah, no mames! Lo aguanto. Se murió. ¡No! Le quedó un per... ¡Eh! No le di. ¡Ah! No, es que se nos escapa a Black, qué pedo. Era de fondo Sonic Heroes. Sonic Heroes. De Crash 440. ¡Ja, ja, ja, ja! Era Miguel Ángel el que sobrevive en los cómics. Sí. Spoilers. En el de Last Running es Miguel Ángel el único que queda vivo. Tienen los pedos esquizofrénicos bien chingones. Están muy malas. Solo la de 2000 donde Miguel Ángel es el campeón de los multiversos. Os te diré. Yo no quedé conforme con las caricaturas de las tortugas de los años 2000. No hubo una que realmente sintiera. ¿Se valdría la pena? No. Para nada. Pero la película animada... ¿No se me hizo mala? Creo que la tuve que ver dos veces porque no... El Windows está atorado en la arena. Este... La tuve que ver dos veces. Porque me acuerdo que no le capté muy bien el pedo a esa película. Pero lo único que me llamaba la intención... Lo único que sí se me hacía bien pinches intrigante esa película... Es que era secuela de las películas live-action. Técnicamente era la cuarta película de las tortugas ninja. Aunque no fuera live-action. Era animada. CGI. Pero... Pero era canon, ¿no? En las películas que... Let's wait. Si. ¿Qué pasa? Uh-oh. ¿Por qué estoy aquí? ¿Se acuerdan de esa película de las tortugas ninja? ¿Mada? Se supone que Shredder ya había valido madres y la villana era Karai, la nueva jefa de los del pie. ¡Hasta la pizza, güey! ¡Llegaba un güey que era viajero del tiempo también y que tenía unas estatuas que cobraban vida y las tortugas tenían que checarse a los monstruos que caían de las estatuas. Énfasis el tuve que ver a dos veces porque no le hallé ni el pedo, güey. ¡Llegaba dos, güey! ¡Llegaba dos, güey! ¡Llegaba dos, güey! ¡De la nuestra! ¡Llegaba! ¡Llegaba dos, güey! Nickelodeon en verdad voy a profanar esta franquicia por dinero Comienza a excavar Y sigue, sigue hasta la fecha Nickelodeon todavía está ahí Sacándole leche a la vaca de las tortugas ninja Porque Dicen Aquí hay más de donde Muchos morros agensos A estas alturas del partido Yo les puedo decir que lo mejor que pueden hacer Es olvidarse de las series animadas Y enfocarse en los cómics The Last Running está bien vergas Está muy Bien Fichingón Está buenísimo Contar el globo Ah, queda este Amigos, PRI Juegos o figuras o cómics No se puede todo Cómics A estas alturas Hablando de las tortugas ninja Cómics, güey Ni figuras Ni, ni, ni Ni series El juego sí Ve nada más lo que están logrando ahorita Dotemu Pinche juegazo Todo pitudo venoso Está muy chingón El juego sí Te lo paso El juego todavía como que sí se presta Figuras De hecho, creo que ni las hay ahorita A estas alturas del partido No sé qué tan larga mercadoteña Más allá de figmas Más allá de, este Cosas como Inconveccionables así Que, que Que sí hay Hay un chingo de hecho ahorita Hoy en día Sí es cierto No, no, no Las que vimos en Liverpool Estaban precisamente nuestras tortugas Ah, que estaban Rafael y Donatello ¿Cuántos juegos de las tortugas hay Para comprar? No me sé los nombres Estando desactorizado Actualmente Hoy en día Este te lo recomiendo mucho Este es buenísimo No está caro Está en 200 pesos En 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 Switch Y PC En Playstation No sé cuánto cueste No, no No he visto el precio ¿Quieres algo medianamente retro? Hay uno de las Del Game Boy Advance Que está muy chido Es igual Todos son video mobs El de Sega Genesis Y el Super Nintendo Respectivamente The Hyper Stone Heist Y Turtles in Time Son muy buenos Son básicamente lo mismo Que estamos jugando ahorita Y los dos últimos Del Nintendo Del NES El juego de arcade De NES Y el Manhattan Project El primero de los De NES No Porque tienen El nombre De las tortugas Y porque salen las tortugas Y no uno diría Que no Es un juego De las tortugas De las tortugas Y no uno diría 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 Y no uno diría De las tortugas 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 TORTOGAS CRUSH CHIPY DALE TORTOGAS CRUSH CHIPY DALE CALLA WEY, QUE ESO SUENA MUY, MUY, MUY PERIGROSO ASPESTOR DE DEVIL DEAD CONTRA FREDDY FUERON TODA LA CASA DE EMPEÑO ESTOS WEYES MES, MUY. WELL, YO SE QUE LO DICE DE BROMA Pero Scooby-Doo ha tenido cameo Ha tenido crossovers con todo lo que Todo lo que se ha animado En esta vida, en esta historia Scooby-Doo ha hecho cameo Wey, Scooby-Doo ha hecho cameo Con la banda Kiss Por eso te digo todo Si se acuerdan De la banda de Kiss, no? Scooby-Doo hizo cameo Esos weyes Con Batman Bueno, las Tortugas Ninja también tuvieron un cameo Muy chingón con Batman Tuvieron película animada y cómic Están muy vergas Pueden ver O leer el cómic De las Tortugas Ninja con Batman Está muy, muy chido Hay ya Hay ya Hay ya Power out Power out Ya me leve action de Scooby La primera es buena a mi gusto No me acuerdo Creo que las vi cuando salieron Las dos Eso sí se me hizo bien cagado Que en la dos, sí, en la dos creo Que el villano así es crappy Así se me hizo tan fuera de lugar Pero a la vez fue tan inesperado Oh, qué verga sucede este wey Just a minute Just a minute Just a minute Ah, ya me voy a hacer ¿Quién se acuerda de Tactic Soccer de Square Enix? Algo que sonó y repuntó en el trabajo Y seguramente ya debieron haber escuchado estas audiencias Pero es que se filtró ¿Alguien filtró? No sé qué pasó Porque Square Enix tiene planes de traer de regreso un antiguo juego de la fr... De su teléfono de la fr... ¿Para de su teléfono? ¿Para de su teléfono? Parece que va a ser el Tactic Soccer... ¿Ogre? ¿Por qué jugaron el... 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 Los Ogre Battle estaban muy chidos Y el Tactic Soccer... Este... Pégale al misil, güey, pégale al misil Es una broma, güey, pero creo que sí Mira, a estas alturas ya no sé Es más, creo que Scooby-Doo ya tuvo crossover conmigo Y ni siquiera me acuerdo ¿Qué crossover no se ha hecho aún? ¿Alguno de ustedes conoció Kamen Rider? ¿O vio Kamen Rider? ¿O sabe de la existencia de Kamen Rider? Robocop vs Terminator Oh, buenísima, sí es cierto Con la taiga del otro universo No recuerdo si hay Kamen Rider con Crossover con Power Rangers Suena a lo más lógico En español te lo sabes Masked Rider Así se llama en español Yo siempre lo escuché Kamen Rider Pero bueno, no sé si ya tuvo Crossover Seguramente ya tuvo Crossover Pagó Rangers No es lo único que se me ocurre Just a minute Just a minute Deep breath No es lo único que se me ocurre 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 ¿What? Hubo un capítulo antes de que se volviera Ninja Power Rangers. Y la serie es mala. ¿Ah, sí? De nuevo, o sea, yo recuerdo haber visto Kamen Rider, pero es como los Power Rangers. Hay 25 pinches distintos Kamen Riders a estas alturas del partido. Y yo no sabía. Esto sí, probablemente a algunos le voy a sacar un pedo. Pero los Mighty Morphin Power Rangers, o sea, los Power Rangers que nosotros conocemos, los primeros Tommy, Jason, Kimberly, Trini, en Japón eran, creo que era la séptima temporada, güey. Era la séptima generación de Power Rangers. O sea, aquí era lo máximo. Era la primera vez que llegaban estos güeyes. Pero ya tenían carrera en Japón, güey. Dije, no manches, ¿en serio? ¿Hay más Power Rangers detrás de los Mighty Morphin? ¿En los que yo crecí? ¿Sí? No, 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 no. Eso es muy bueno. ¿Qué? No, 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 no. No! Yo nunca le sigo condenando a mi Tortuga Ninja favorita, verdad? Rafael No me dais Ya que me raios, me huevos Chicas! Te amo! Te amo! Te amo! Te amo! Te amo! Te amo! Personal contra el... Te amo del pie Tengo una emergencia, me tengo que ir Vamos Dragon, que todo salga bien Nos avisa si necesitas algo Vas wey, pero vas, 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 lo que tengas que atender Te amo, las habilidades No! 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 Just a minute! Kamen Rager era bien antiguo, igual que los Power Rangers wey, wey Creo que nunca supimos De tanto Me acuerdo que descubrí... Este... Que los Power Rangers eran... Osea, los Mighty Morphin Power Rangers eran realmente antiguos Osea, me enteré de eso O lo descubrí, mejor dicho Por los juegos de Nintendo Yo estaba seguro Que... 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 Yo estaba seguro Que los Mighty Morphin Power Rangers eran los primeros en la historia Conocíamos Pero por los juegos de Famicom Que encontraba... Que mi abuelita luego me conseguía En el mercado de la pulga Donde me sacaban las figuras de las ratugas niñas también Había juegos de los Power Rangers... Este... Para el Famicom Estos Power Rangers están bien raros Osea, parecen a los Power Rangers Realmente eran juegos de los Power Rangers Antes de los Mighty Morphin Yo siento algo... Kamen Rider son del 71 Los Power del 93 No, Power Rangers es mucho más... Más... Más antiguos ¿Cómo se llaman los Power Rangers en Japón? Tienen otro nombre Sentai, Super Sentai Ya me acuerdo Kiba Ranger Kiba Ranger Es uno de los Super Sentai Super Sentai Es como le llamamos nosotros a los Power Rangers Pero nosotros conocimos los... Mighty Morphin Que en Japón son los Super Sentai Algo así, la verdad tampoco soy experto en tema Ah no mames... Este no lo habíamos hecho waifu Este no llegamos Si sale Baxter Stockman Nice Los Super Sentai son del 73 Ah pues si, mucho más atrás todavía Ve ¿Qué había dicho del de Scott Pilgrim? El mapa... Los gráficos de... Está por una madriz a mi pompa wey... Todo... Todo... Todo del juego realmente me hace... Es muy reminiscente para mi para Scott Pilgrim Y en la cara de Scott Pilgrim Esto es muy bien Hay un super... Hay un super... Hay un... Hay un super... Hay un super... Hay un super... Just a minute Just a minute Deep breath Just a minute Gracias transformadores del poder rescatador Dives Here Diver Na hey 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 Oh Hey 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 Hay pizza, wey, abajo a la derecha La pizza, wey Vete por la Nero Cesar, wey La huevo, ahí va, la huevo, ya me escucho Una tercera de arriba, wey, si alguno viene por acá abajo, yo me encargo Wey, yo planté A la mierda, wey, si vino para abajo na, dal, no me encontré Odio el control parocho Oh que las pelotas Oh Se ven con los brazos Dejocitas Dejocitas Se han rotado 15 robots con ataques aéreos A huevo que si, como no Aguas ese de más electrocuta Aguas ese de más electrocuta Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Oh, dices, madres! Los odio en los juegos del NES. Los odio aquí. ¡Qué madres de los chingas estos! ¡Qué madres de los chingas! ¡Qué madres de los chingas! Me gustó la interpretación de Baxter Stockman en las películas de Michael Bay, pero esperaba que el güey se transformara. Hay que usar el mutágeno para volverse Oscar. ¡What the fuck! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama este güey? También sale en el Tournament Fighters de Super Nintendo ¡Ah, la madre! Se me fue su nombre ¿Cómo se llamaba? Tengo su nombre, la punta de la lengua No me acuerdo ¿Tengo el Tecno? Cómpralo, cómpralo, barabara 200 pesos mexicanos Bueno, 230 básicamente Cómo se robó el Neko Cómo se robó el Neko Sí, tengo un filtro Para que cuando estoy hablando Para que luego no me escuchan El volumen se baja O sea, pero no se mutea el juego Simplemente el volumen baja Y aún así se escucha A pesar de que estoy hablando Entonces pensé que sería útil Tendría siendo útil De hecho Me cagan a ese chico Se me cagan a ese chico Vamos a pelear Eso Yo mientras puedo jugar Game Boy Está hecho para que no se pierda La comunicación ¡A huevo! Bonita, sabe Por nada, es streamer también ¡Au! Ese vato ya está muerto Ya no tiene color Sigue peleando ¿Qué se cree? ¡Qué huevos! El juego está muy chingón Pero tiene su dosis de glitches Si crees que no Sí los hay Ayer me glitché bien chistoso En un nivel Donde salen los robots Con brazos de Mouser Que te agarran Y te hacen girar Y Taiga lo mató Mientras a mí me estaba Dando una sacurida Y me quedé así flotando En el aire Así que Me quedé como Tres segundos congelado ¡Ah! Me en general track Ah, qué chico Era Como el que no sé ¿Cómo se llama? Ah, perro me violó Ah, perro me violó Ah, me dispara Nos tornó a los dos Wey No mames Black Me está muerto Ah, wey Eso wey se se ve que Lo está haciendo de pedo Ah, wey Ah, se me chingó El Black Deeep A la madre Sigue nivel Así que era el Peus Del nivel ¿Cuánto? Ya está Me vieron el pepe, wey Qué chingados Te vieron la cara, wey Qué carajos No sé cómo no te haces famoso, wey Porque no quiero ser famoso No estoy en esto Para ser famoso Estoy para jugar juegos Y hacer amigos Nada más Y nada menos Jajaja, me he dado cuenta Recule, vale No, no, estoy casado De todas maneras Demográficamente Twitch no sirve para eso Se dan cuenta que aquí Realmente nunca ha entrado Una mujer viewer Al stream O sea, persona nueva No personas que ya conozca en persona O que sean mis amistades En la vida real Como Yime Chikane Taiga Ejemplos Pareja, por ejemplo Pareja Igual todos somos compras Ya llega hasta el que yo dromo Lo que queda de él Opinas Crumb dumb Ahí está Sí, sabía que me acordaba del nombre Y No le hacemos daño al crumb dumb Qué verga Ah, no me dio Bajo No Cuidado Cuidado Madre Lo agarré Y me dio la patata A ver Justo un minuto Deep breath Qué gráficos tan chévere Yo soy nuevo Pero me salió que ya te seguía A lo mejor le habías dado follow al canal Pero no habías venido Lo que puedes hacer es picarle a la campanita Para que Te avise De los próximos streams Pero antes de que hagas eso Me importa más saber Cómo estás Tienes salud Cómo estuvo tu semana Ya es viernes Tuviste buena semana Todo bien Todo chido en casa Es un desmadre Gracias, güey Te ve que es bien Es terminado la solicitud especial Ay, güey, no vi eso A ver, vamos A ver No me di cuenta No me he dado cuenta A ver Espérense Espérense No tienen prisa, ¿verdad? No tienen nada que hacer Es viernes Son las 10.23 de la noche 75 VHS Deje este güey También tenemos ya sus periódicos Y Ya tenemos todos sus diarios Recibe 75 puntos O sea, entiendo que es modo Es modo historia Pero como el arcade ¿Puntos? ¿What? Bichos de estos güeyes Este es de vacaciones Es de lo mejor Ah, no mames No podrías pedir nada más Qué chido Espera, estás en vacaciones, güey Y estás despreciando tus vacaciones Viendo estos pinches streams de mierda No mames, güey Consíguete unos amigos Consíguete una novia Vele la cara a tus compas No, no es cierto, Luis Lui 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 Este, qué bueno, güey Que podemos tener Contar con tu Faculada presencia Aquí en el stream Creo que es chido Que estés de vacaciones Te garantizamos 20 horas de gameplay Opa Au Quiero hacerlo como el de Battletoads Pero sin hacerlo como el de Battletoads Hasta un minuto ¡Es hora! ¡Es hora! ¡Es hora! ¡Es hora! ¡Es hora! Con estilo Aquí te das un relajo Con estilo Sí, está bien Pero bueno Si, nada mejor que hacer El stream está para ustedes Porque podemos ser compas Poderlos platicar ¡Es hora de platicar! ¡Es hora de la zona, güey! ¡Ya! ¡Timporque! ¡Se mame los aliens de pizza, güey! ¡A huevo! ¡Eso era el tiburón también Que sale en el de peleas de Super Nintendo En el Tournament Fighters ¿Qué se llamaba, güey? No me acuerdo de los nombres De la mitad de los personajes ¡Qué mal fan de las Tortugas Ninja soy! Son muy, cabrón Common No como los streamings Pubinicos Donde solo te hacen caso Por cadaído Y no Nunca falta ¿No quieres comerciales? Pues paga ¿O quieres que lea tus comentarios, güey? No tienes que pagar Pizz, no tienes que pagar Puntos del canal, güey, tienes que darle dinero real Me gustaría mejor que hiciera una animación Que se comen los aliens pizza Porque ellos siempre comen pizza También es tan chido Que para derrotarlos, sí, güey Que se los chingaran a mordidas Me recordaron a Pizza the Hutt El de Spaceballs La parodia de Java the Hutt Ese güey está brillando como si tuviese estrellita de Mario Bros Ya, ya, por el porro Ah, que no vieron esa coordinación Bien mamalona Ah, me dice que BlackBerry y yo estamos hechos para estos Especie de video de mobs Todo lo que me lo compraste en Pich La lavaba Toda madriza en este nivel Creo que va a ser el primer nivel en el que morimos Si te me acercas y presionas L Este Black Me compartes de tu vida Qué ley Que mi país son súper mega caras las cosas ¿Dónde eres? Más bien La presidenta dijo que le iba a bajar la gasolina Y lo subió a 100 pesos cada semana Son 100 pesos más La puta madre ¡Gracias, Mauro! ¡Gracias, Mauro! ¡Gracias, Mauro! ¡Timec! Un poño de la madre Es el niñazo de la vieja Confiable de todos Dijo vamos por pizza Y encontraste pizza ¿Sí? Dimey Oh, yes, Slash Deep breath That one, that one Deep breath Oh no, he sido trastado. Deep Rep. Slash, no el de Guns N' Roses. Power Manga! Oros, dinero. Now, let's get down. Wow! Ok, le estaba contando a la banda de Primordia. Pero, aquí todavía no lo cumplió, ¿no? Pero, este... Ya ven que tenemos códigos de juegos para regalar todos los días, ¿no? Si alguien quiere un código de juego lo puede cambiar, puede mandar al Discord una captura de que le de un follow a mi canal, al de Lunita y al de Taiga. Y automáticamente gira la ruleta para ver qué juego se gana para PC. Capcom lanzó un bundle muy chingón de varios juegos igual para PC. Street Fighter 4, 5, Monster Hunter Rise, Monster Hunter World. Y estaba muy barato el paquete. Así que dije, pues... Porque su madre lo compré. Y tengo los códigos. Entonces, este... En estas semanas... Voy a decirles que... ¿Qué voy a hacer para regalarles los juegos? Porque... Lo merecen. Si alguien aquí se merece ganar ese juego, son ustedes. Esto. Nada más que voy a pensar en alguna especie de dinámica. Listo. Les comparto. Seguramente va a ser por Twitter esta vez. Pero veremos, dijo un ciego. También... También venía el DMC. También la conexión en HD de los DevilMyCry. ¿Quién más venía? Sí, eh... En DMC hay 5, también. Más no recuerdo. Es igual. Este... Son varios, son varios. No se me hagan la pizza, le. No se me hagan la pizza, le. No se me hagan la pizza. 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 Solo un minuto. Se regalan a alguien más y ya sacaron un regalo de cumpleaños, un regalo del Día del Padre, no sé, quedaron bien con la novia. No se limiten, no se limiten a ustedes, piensen en los demás. ¡Just a minute! Estoy diciendo que lo merecemos y yo recordando todo lo que he hecho y saber por qué me lo merezco. Porque no tienes que hacer algo, güey, para merecértelo. No necesitabas haber hecho nada, güey. No estoy cobrando, güey, ni necesito que... Ni luego te voy a pedir un favor por ganar de un juego. No para ustedes, de ustedes. Yo no sé si tú vienes de atropellar perritos en la calle, güey. Me gusta. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Qué pasa si salen de varios? Pero es que aunque esto de seis jugadores sería la locura. Todo bien, acá con... Hola, Jime. ¿Cómo estás? ¿Qué es el juego de tu semana? Esperamos que pronto... ¡Gracias! 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 Por la única cantidad de un boleto de avión, te llevamos, tú dices. Si tú pones el boleto, nosotros te llevamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Están las pizzas, Black! ¡Están las pizzas! ¿Sí? ¿Ya es gran? Las pizzas casi se comen en las tortugas, ¿no? ¿En todo el juego se trató de eso? ¿De evitar que Crank recuperara su traje? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, güey, sí, qué pedo Rápido, rápido, rápido Ay, a huevo, qué tiempo, qué bárbaro Ay, mi gente, me botó muy pronto Oh, Dios mío, me dio Tan cerca y tan lejos Chégatela, güey, ya llegamos Ahí está, huevo jajajaja cagados tuve ese final alguien sabe porque tengo una coronita en mi nombre ah porque tienes este amazon prime no? creo que es por renovar manualmente cada mes si el amazon tengo un tenido jaja ah si un super shredder? si a huevo hazlo wey no 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 hay de otra ah ahhh will get my revenge give it up shredder it's over deep breath it's the minute tidy up it's the minute ah wait sir I see you trying to play Game Boy it's the minute it's the minute ¡Madres! ¡No le hacemos daño! ¡No! ¡No! ¡No hay que sacar esa bomba! ¡Vamos a llegar a la bomba con los siloederas! ¡No me deja cargar ese! que madriza eso pégale te está rindiendo acabalo no le hacemos daño tenemos que esperar a que el wey esté cansadito de girar super power la dejada lo que está haciendo o pa que es pero yo igual le voy a pegar estas chingaderas ok es más rápido me duele madre mi revenge imposible le hijo pero no es hombre nos vemos es hombre es hombre es hombre es hombre nos vemos como en la bicicleta nos vemos ¿Por qué le pondrían la dama de la libertad y no la estatua de la libertad? ¿Tendría algo que ver con copyright? ¡Vamos al final de Donatello! ¡Yes! Ahora que Nueva York está a salvo, Donatello puede volver a sus máquinas. Es la misma máquina que sale en el intro de la caricatura. KC Jones comiendo a través de la máscara. Muy bien, pues eso fue de los Tortugas Ninja. No está mal. Una capetera sobredesarrollada. Está muy chido, me gustó. Sí, está bien. ¿Y saben qué es la mejor parte? O sea, realmente el juego está muy digerible. Y está padre el hecho de que tengas que pasarlo seis, siete veces. Son siete finales. No, son siete. Uno por cada personaje, sí es cierto. Las cuatro Tortugas, Abril, Splinter y KC Jones. Así que tiene mucho replay value. Hoy lo pasamos con Donatello. Bueno, vemos el final de Donatello. Obviamente luego lo vamos a pasar con las otras Tortugas. Pero está chido. Definitivamente. ¿Me desbloqueó a KC? Sí, es que desbloqueas a KC cuando pasas del juego. Eso lo aprendí hace ratito de Moon Dragon que se tuvo Kale porque dice que tuvo una emergencia. Pero bueno, es hora de los créditos. Y por ende, es hora de decir lo que pienso al respecto del juego. Es una carta de amor a los juegos de arcade de los 90. Creo que quedó más que dificilado eso. Es bastante obvio. El juego está muy padre. Está muy digerible. Taiga, ¿por qué tú no jugaste? Porque estoy jugando yo. Solo lo tenemos en mi cuenta. Pache está correteando su propia cola. ¿Qué te pasa, güey? Llevan... ¿A qué hora empecé a hacer stream? A las 7 de la tarde. Hace 4 horas. 3 horas con 50 minutos. Llevan 4 horas corriendo, destruyendo toda la casa. Estos dos gatos. No han parado. Pache está aquí en la piscina, güey. Corretaron su cola como perro. Pache dores, ya me salí para descansar la mano. Oye, sí, los botonazos, güey. ¿Qué pedo? No lo parece, pero sí son... ¿Escucharon los botonazos en stream? Ahora que has terminado, iniciaré mi maldición desvelato. El juego está muy chido. Está muy padre. Gráficamente. Creo que la palabra que mejor lo describe es bello. El juego es bello, por donde lo vean. Plagado de cameos. Plagado de referencias. Supongo que es algo básico que tiene que haber en un juego de este tipo. En el que salen... Se utiliza una IP de esta manera. O sea, ¿cada cuánto sale un juego así? De una marca, ¿no? De una IP. Cada 10, 15, 20 años. O sea, lo único que tenía que hacer el juego y que hizo bien fue de hacerle tributo a los juegos anteriores. Porque si la fórmula funciona, ¿para qué cambiarla? Entonces, no parece que necesite más. Es lo que es. Es un juego de dos horas. Te dieron cuenta realmente. Pero dos horas por personaje. Son siete personajes. Bueno, fácil. Es un juego de 14 horas, por lo menos. Y es que luego salen más personajes de LCE o... ¿Sí? Al futuro. El juego vende bien. Seguramente va a este... Van a darle... Van a darle tenido. Pero bueno, es muy sencillo resumir lo que uno pensaría de este juego una vez ya recorrido de principio a fin. Y es que es bello. El aspecto gráfico, el aspecto de edición de audio, el gameplay, el concepto... El juego no es... No es que tenga elementos RPGs. No es que sea como RPG, pero en los elementos que tiene para subir de nivel. Tenemos ataques, mejoras, aumentar tu HP. Está bien. Está bien planteado. La música, no tengo nada que agregar. Están escuchando ustedes bien. Ya está el cast de los actores de doblaje. No, si son los originales. No sé por qué. Sé que Rob Paulsen era la rapa. ¿Lo vas a volver a jugar? Sí, después, obviamente. Sí tengo la intención de jugar. Juearlo con todos. Como el de Scott Pilgrim. O sea, ya lo pasamos con Scott. Ahora pasarlo con Knives. Ahora pasarlo con Steven. Pasarlo con Ramona. Pasarlo con... Kim, etc. De hecho, si han... Es a lo que voy. La fórmula está bien. No necesitan cambiar. Ya jugaron el Scott Pilgrim. Ya jugaron el de las Tortugas Ninja. Y viceversa. La ciencia pro. Están geniales. Lo pago. Espero que el Scott Pilgrim lo tengo en PlayStation. Y ahora esperar el Kawabonga Collection, ¿no? Que sale en noviembre, creo. Diciembre. Ya. Portugués, brasileño. ¿Quién se llama? Une, japonés, coreano, chino. No lo pusieron. Ahora FaceReveal. No, estoy bien fachoso. No, la cámara solo es para ocasiones especiales. Y de hecho, creo que ya se acerca el aniversario, ¿no? De cuando mudamos de Facebook a Twitch. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Fue en octubre? ¿Deptiembre? No me acuerdo. Eso sí me queda claro. ¿Se daiga? No sé. Fechidores. Kawabonga, gracias por jugar. No hay de qué. Con mucho gusto. En un ratito daré esta. Este. Sí, Lonita. Sí leímos las veces que dijiste que va a ser stream. Si empiezas ahorita, te hago rey. Ah, qué padre. Le pusieron la bandana a Rafael. Ahí está. Lo quedo aquí, sí yo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de cómo solían ser antes los juegos? Que tenías los desbloqueables pasando el juego. No sé, jugándolo. En lugar de aplicando la tarjeta de crédito. Muy bien. Pues eso fue el juego de las Tortugas Ninja Shredder's Revenge. Yo voy a aprovechar este espacio. Para ya terminar el stream de esta semana. Y nos vemos el lunes, ¿no? No. No. ¡Gracias!